Los casos de gripe en Andalucía han superado en número al año anterior cuando fueron un total de 181. Este año han sido 188,19 según datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. Una incidencia más alta de gripe con la que tienen que tener especial cuidado sobre todo las personas mayores o personas con alguna patología crónica que pueda afectarle más seriamente convirtiéndose en un grave problema. El incremento de urgencias ha superado el 25% en muchos centros sanitarios de Andalucía y centros de atención primaria como en hospitales. Por otra parte, en el mes de diciembre el incremento en las urgencias hospitalarias ha sido de un 7,4% de media con respecto a diciembre del año anterior. El día de mayor frecuencia fue el 27 de diciembre cuando el incremento fue del 48%. Concretamente los centros coordinadores de urgencias y emergencias sanitarias del 061 han gestionado un total de 124.908 peticiones de asistencia en el pasado mes de diciembre, siendo un 16% de ellas relacionadas con síntomas catarrales o de gripe. Además, los equipos de emergencias sanitarias del 061 han sido movilizados en diciembre en 7.521 ocasiones y han asistido a un 6,1% más de pacientes que en diciembre del 2017. Por último, recordar que algunos problemas con la llegada del frío como catarros, congestiones o fiebre no necesitan en la mayoría de los casos atención sanitaria ni se curan con antibióticos, cuyas dudas se pueden resolver a través de Salud Responde las 24 horas del día. Gracias. 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 Gracias.